Esta es Zelanda que ya está preparada para la procesión de esta mañana aquí en Aldea La Grandeza y como muy bien lo acaban de decir parte de los habitantes de esta comunidad. Sabemos el nacimiento de Jesús, la época de nacer, que Él vino a nacer en el pesebre, demostrarnos la humildad, la pobreza, la sencillez, para que nosotros seamos humildes y sabemos de que Él vino a nacer y vino a morir en aquella Cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para salvarnos a todos nosotros. En cuanto a la historia del niño del roble, acudimos al coordinador de la pastoral en Aldea La Grandeza para que nos contara esta tradición tan importante que ha venido quedándose de generación en generación. Fue uno de los que apareció en un roble que antes había sido talado, pero nacieron siete retoños, se podría decir. Tenemos entendido que eran de comitancillo, ellos fueron los que lo hallaron dentro de un roble y cada vez que ellos se iban para comitancillo, ellos dentro de un maletín, se podría decir, se llevaban al niño. El del porqué hay dos niños, el mayor y el menor, siendo venerados de igual forma por los habitantes de esta comunidad. Según se tiene conocimiento de que al niño se lo querían llevar, entonces los habitantes de esta comunidad, los primeros, mandaron a hacer un segundo, que es el pequeño, y cuando un día quisieron llevarse al niño, les dijeron que se lo llevaban y que ahí estaba el niño, se lo presentaron, pero cuando se dieron cuenta que no era el que antes habían visto, fue que ya no se lo llevaron. Y a raíz de eso es de que existe el niño mayor y el niño menor. El menor es quien sale a la procesión, que específicamente el día de hoy, ya entre breves momentos va a salir a la procesión, y el mayor es el que permanece todos los días aquí en la iglesia. Aunque Jesús nazca mil veces, pero si no nace en nuestro corazón, en vano habrá nacido. Se lleva el patrono de nuestra comunidad, el niño Dios, a la casa del cofrado, para así estar esperando entonces la noche del 24 de la nacida. Entonces esto es un costumbre que viene desde hace muchos años, desde cuando el niño fue aparecido acá en esta comunidad. Bueno y es así, estimados amigos televidentes de Canal 4, como hemos llevado hasta sus respectivos hogares, todo lo que va a suceder en este día tan importante para todos los habitantes de la comunidad Aldea La Grandeza. Con imágenes de Eduardo Navarro, reporta para 4 News, Enrique de León. ¡Gracias!